Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, me enciendo los vanos A ver, a ver, a ver, ahí tuve otro piquecito Parece que este no viene, creo que este no viene Vamos a ver, vamos a ver si viene Ah, sí, 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 viene, 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 viene Oh, es un moncholo Arriba ese moncholo Bueno, un moncholito Se extrañaban estos, eh Seguimos, seguimos y seguimos Empezó el pique, arrancó un poquito mejor el pique ahora Espectacular Ahí viene, arriba, esto es una anchoa Una anchoa Bueno, una anchoa Bueno, una anchoa La abrazolada Sí, me está arruinando la abrazolada A ver, a ver, a ver, a ver si viene A ver, a ver si viene No, no viene No, no viene A ver, a ver Tuve pique, me parece que no clavó Me parece que este no se clavó Había tenido un lindo pique No, no viene Este sí no viene Quería sacar uno de flote Salió nomás uno de flote Ahí está Miren Bueno Esta estaba teniendo muchos piquecitos Pero no los podía clavar Y ahí clavé un primero de flote A ver, tuve unos piquecitos No sé si viene, eh Vamos a ver Vamos a ver si viene A ver, a ver, a ver, a ver Arriba ese peje Bueno, otro más Vamos Ahí estamos A ver, a ver, a ver Cayendo nomás Acabo de tirar Se viene, se viene, se viene Una anchoa Una anchoa Bueno, viene agarradita de la boca Así que no me va a lastivar la abrazolada Caí nomás y explotó la anchoa El viento está imposible Ya no está Me está matando Demasiado viento del sudoeste Tremenda cantidad de viento La verdad que Me está matando Ahí tengo pique La que está fondeada Vamos a ver A ver si viene algo Sí, sí, creo que está Vamos a ver Qué frío que tengo A ver No sé si está Igual el viento me Me dificulta para ver el pique también Está muy difícil El mar ahora se puso mucho mejor Pero el viento A ver, a ver, a ver Creo que viene Me llego de lado Me llego de lado Un bagre Un moncholo ¿Qué está haciendo este moncholo? Bueno, un moncholo Vamos a devolver A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué traigo Una burriqueta hermosa burri Qué bajada de caña Espectacular la doblada de caña Que me hizo Tremenda burriqueta Vamos Hoy están saliendo Están saliendo muchos de estos cangrejos Miren De los Violeta Está lleno hoy Vengo sacando como 5 o 6 De estos Ahí los voy a devolver al agua Estos son más malos Hay que tener mucho cuidado Con la pinza de estos Porque tienen una pinza Que aprieta mucho más fuerte Que los otros A ver, a ver, a ver Me parece que no se clavó Sí, sí, sí Ahí viene, viene, viene Espectacular Arriba ese peje Vamos Vamos, vamos, vamos Ahora me puse a fontear con las dos Estoy fonteando con las dos Y ahí está Otro escarón Vamos, vamos Arriba otro peje más Vamos Otro Bien, vamos, vamos Lindo, lindo peje Lindo tamaño Los que saqué hoy Pocos Pero de muy lindo tamaño Ahora después se los voy a mostrar todos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que frío que estoy teniendo Es impresionante el frío que tengo No se dan una idea El frío que estoy teniendo Vamos a ver que viene A ver que viene Un bagre No te la puedo creer Tercer moncholo del día No, no, no ¿Qué están haciendo estos moncholos? A ver, a ver, a ver A ver que viene Peje Arriba ese peje Ahí vamos Ahí está Ahí está Ahí vamos Arriba Vamos, vamos, vamos Alguno que otro Viene Espectacular Ahí vamos Qué viento Insoportable A ver, a ver A ver si viene Tuve varios piquecitos Creo que sí Creo que sí Arriba ese peje Se me había enganchado El plomito Ahí va, ahí va Qué viento Qué hay gente Es impresionante el viento A ver, a ver, a ver A ver Creo que viene uno Algo viene Vamos a ver qué viene Cangrejo seguro Pero me parece que El peje que me picó Sí, sí También viene el peje Un cangrejo y un peje Miren lo que es el cangrejo Gigantón Gigante el cangrejo Ahí se soltó Ahí está Bueno Un peje y un cangrejo venía Ahí vamos A ver, a ver, a ver Creo que viene el peje también Uno chiquitito Y un cangrejo Lleno de cangrejo, gente Otro de los Rosita Y un peje arriba Vamos Seguimos, seguimos, seguimos Se activó ahora Cayendo la tarde Se activó el pique De peje Ahí viene Un doblete ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Vamos! A ver, a ver Creo que seguimos Amo Me parece que viene otro Vamos a ver ¡Uuuh! La cantidad de aves Que hay ahí arriba No, no sé Tienen una idea No, no viene Viene Es un Uno de estos Lleno Miren la cantidad de aves Que hay allá No sé qué habrá pasado En el mar Pero es una cantidad De aves impresionante Después voy a ver Si le puedo hacer zoom Muchísimas Muchísimas A ver, a ver Creo que se viene Uno más Impresionante Ya se puso Súper oscuro Miren lo que es allá Se está poniendo oscuro Me voy a tener que ir Hay pique ahora Oscureciendo Estoy teniendo Bastante pique O una anchoa Y seguramente Un cangrejo Lleno de cangrejo Y una anchoa La voy a sacar Antes de que me coma A ver si viene Sí A ver que es un bagre No, un bagrecito ¿Qué hace este bagre? Otro mancholo más Bueno Ya desarmé una Me quedé con esta un cachito Y ahí El pozo que es No, un bagre No, un bagre No, un bagre Seguí un cachito más A ver, a ver, a ver Arriba ese peje Bueno Siguen estando, siguen estando Están ahí Me tengo que ir, pero están ahí No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como había picado que eran bagres. Bueno, aparecieron estos bagres de nuevo. Aparecieron estos de nuevo. ¡Mun chulazo! ¡Chau! ¡Nos vemos! Se va a escuchar en la otra playa. ¡Anto! ¡Anto! ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? ¡Suscribirte al canal! ¡¿Cómo?! ¡Suscribirte al canal! ¡Muy!